Dejé de fumar. Lo más difícil fue decidirlo. Como cuando decidí cambiar las canicas por los golpes. O como cuando tomé la decisión de hacerme el desayuno yo solo todos los días y ser el protagonista de mi vida. Primera llamada. Dejar de fumar no fue tan difícil. Tú también puedes lograrlo. Decídelo. Pfizer te ayuda a lograrlo en 12 semanas. Descubre cómo lo hice. Es de Pfizer. ¡Gracias!